bienvenidos a acceso exclusivo y a continuación conoceremos a los 10 actores más malos que fueron expuestos por sus coprotagonista número 10 james franco ya no es una sorpresa que james sea un mal tipo sus fechorías se remontan a 2005 cuando james y tyris gibson comienzan uno frente al otro en una pieza dramática llamada annapolis la historia sigue al personaje de franco que quiere asistir a la academia noval titular y participar en un torneo de boxeo contra algunos de los mejores y más brillantes de la marina su principal oponente es tyris gibson durante la mayor parte de la filmación james y tyris practicaban regularmente la coreografía para la pelea final de la película el método de actuación es una cosa cuando pretendes ser otra persona todo el tiempo pero es diferente cuando literalmente estás golpeando a tu coprotagonista de verdad en lugar de la coreografía normal de la película que permite a los actores simular golpes entre sí franco estaba lanzando golpes reales sin previo aviso gibson intentó ser civilizado al principio y le pidió que se relajara pero franco lo ignoró los hombres continuaron la escena con todo su corazón cuando se les preguntó sobre el incidente en las entrevistas franco se defendió diciendo que era consciente de que a veces hacía el set difícil y afirmó estar tan absorto en su papel que probablemente no era tan amigable como solía ser gibson sin embargo se conoció que guarda un enorme rencor hacia franco afirmando que nunca volvería a poner un pie en la misma habitación que él número 9 bill murray la primera incursión de bill murray en el mundo de los ángeles de charlie fue un gran éxito cuando se estrenó protagonizada por cameron díaz drew barrymore y lucy lu como los ángeles la película estuvo llena de acción un poco de comedia y una de las actuaciones más extrañas jamás realizadas por christine glover una adición interesante al elenco fue la inclusión del ex alumno de los cazafantasmas bill murray como el hombre detrás de mike bonsley al parecer el set era todo menos una comedia después de que bill descubrió que una escena fue reescrita sin su conocimiento en una entrevista con las noticias lucy lu habló sobre su tiempo en el set y la situación en torno a los estallidos de facturas aparentemente él estaba fuera para un evento familiar cuando fue necesario volver a filmar una escena para la película en lugar de usar un sustituto se decidió que la escena podría filmarse sin el personaje la escena continuó sin él cuando regresó y descubrió que el cambio se había realizado mientras él no estaba se mostró más que furioso según se informa le gritó a la mitad del equipo incluida la propia lucy lucy decidió hablar sobre bill en el set y finalmente fue eliminado de la secuela lucy está orgullosa de decir lo que piensa a pesar de ser una actriz relativamente desconocida en ese momento y se alegra de que la carrera de bill parezca haber sufrido por ello porque lucy fue sólo la primera de muchas celebridades en comentar sobre su comportamiento número 8 jennifer aniston en 2010 él le pidió al actor jay moore que describiera su interacción más incómoda con la celebridad femenina moore respondió con un elemento ciego que involucraba a cierta protagonista femenina que estaba molesta al saber que él interpretaría a su interés amoroso esta misteriosa diva supuestamente gritó tienes que estar bromeando en su cara y luego reveló que el comportamiento que siguió lo llevó a acudir con más frecuencia a la casa de su madre y llorar él le preguntó si la actriz era aniston quien interpretó a su enamorada en una película de 1997 moore dijo que nunca respondería más tarde moore afirmó que aniston lo señaló directamente el primer día de ensayo y gritó seis tipos hicieron una prueba de pantalla seis el único tipo que odio es ese refiriéndose a él al parecer esto duró todo el día mientras aniston seguía hablando mal de él con su coprotagonista independientemente de lo que realmente sucedió en ese escenario moore aparentemente nunca perdonó a aniston número 7 jennifer lópez el superbowl 2020 vio a dos íconos del pop subir al escenario y hacer que la noche se fijara sobre ellas y no sobre el fútbol chakira y jennifer lópez aparecieron juntas ellas absolutamente destacaron con su actuación que ha pasado a la historia como la noche más memorable y llena de movimiento en nfl desafortunadamente jennifer no quiso compartir el escenario después del espectáculo como parte de su documental de netflix en el entretiempo se reveló que ella estaba extremadamente molesta con la nfl por obligarla a compartir el escenario cuando se sentía lo suficientemente fuerte por sí misma literalmente llamándola la peor idea del mundo su principal preocupación era el hecho de que ella y chakira debían ocupar y compartir la misma cantidad de tiempo en el escenario como un acto solista normal en lugar de duplicarlo como ella supuso que sucedería los artistas solistas normalmente reciben entre 12 y 16 minutos de tiempo en el escenario y la mayoría de las artistas usan ese tiempo para hacer una combinación de sus canciones más populares en el documental un clip reveló que jennifer le gritó a su director musical quejándose de que tenía seis malditos minutos y 30 segundos por canción que no eran suficientes número 6 jared leto jared leto ha sido una figura problemática en el mundo de hollywood durante la mayor parte de su carrera después de ganar notoriedad por interpretar el personaje de lane didson junto a dennis quiet y daphne clover leto rápidamente comenzó a desarrollar su repertorio actoral con apariciones en películas icónicas como mister nobody girl interrupted e incluso tomando un turno como el payaso príncipe de las tinieblas el joker en la película de 2016 de suicide squad que le consiguió un lugar en esta lista jared siempre ha llevado el método de actuación al extremo perdiendo y ganando peso rápidamente una y otra vez fue esta película en la que es posible que haya espetado mientras interpretaba el icónico villano de batman leto se distanció intencionalmente de sus compañeros actores en el set y los informes indican que envió a sus compañeros de reparto juguetes para adultos usados en un momento durante la película el actor de capitán boomerang jay courtney encontró una serpiente viva en su tráiler luego de un largo día de rodaje la serpiente no era venenosa pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que es un gran no número 5 weasley snipes brian reynolds es conocido por muchas cosas uno de sus papeles más icónicos como actor es por supuesto el propio señor deadpool sin embargo en 2008 brian fue parte de una película de marvel diferente como algunos sabrán la película original de marvel que inició toda esta tendencia de los cómics de acción en vivo fue la de la trilogía blade protagonizada por weasley snipes como el cazador de vampiros titular en el momento de la tercera película de la franquicia weasley snipes acababa de terminar de trabajar en el set odiaba la forma en que estaba resultando la franquicia y todas sus sugerencias creativas fueron cerradas sin embargo el principal problema fue el hecho de que blade trinity fue escrita como una película de comedia directa las entradas anteriores eran películas de acción oscura llenas de gore y algunas secuencias de lucha bastante estelares por lo que cuando van wilder fue elegido para ser su coprotagonista se negó a filmar varias escenas a menos que se le permitiera mantener las gafas puestas y aparentemente tomaba pequeñas siestas durante las escenas porque ya no le importaba brian jugó un papel importante en su dificultad para disfrutar del rodaje por lo que su misión era hacer que weasley se rompiera constantemente hacía cosas que empujaban las cosas demasiado lejos sólo el caos general de ryan reynolds al que estamos acostumbrados en este momento al final del día blade trinity terminó enterrando la franquicia y fue uno de los set de películas más caóticos y tóxicos de 2004 número 4 gay first suderland el hombre conocido por sus papeles en películas como lost boy y stand by me se ha construido un pequeño y agradable lugar en hollywood durante mucho tiempo protagonizó el drama criminal 24 muchas celebridades han hecho pequeños cameos y papeles recurrentes en el programa pero en 2010 el actor de scooby-doo freddy prines jr fue elegido como el agente col otis a pesar del éxito masivo del programa el trabajo lo dejó marcado al admitir que odio cada momento según freddy keifer es el tipo menos profesional en el mundo continúa diciendo que no estaba hablando basura esto era algo que felizmente diría para mantener su espacio y aparentemente muchos de sus compañeros de reparto están de acuerdo en que él hace que la filmación sea una pesadilla viviente después del final del tiempo de su personaje en el programa que hizo se desaceleró en el mundo de la actuación y ahora se limita a hacer doblajes en roles de cameo lo extraño fue que si bien había algunos que respaldaban la historia de freddy había un mayor número de defensores de suderland que afirmaban exactamente la experiencia opuesta algunos dicen que él es el hombre más profesional del mundo número 3 alisa milano hablemos del programa charm por un momento una serie sólida que estuvo en el aire durante casi 10 años la serie siguió a tres hermanas que descubrieron que eran descendientes de una línea de brujas buenas y que estaban destinadas a luchar contra las fuerzas del mal sí fue un espectáculo divertido sin embargo el hecho de que interpretes a hermanas en el set no significa que lo sea en la vida real lo más cercano en la vida real es que rose mcgowan y alisa milano tuvieron un altercado muy público que resultó en un pequeño incidente en el set que se compartió con el mundo rose afirmó que alisa se enojó frente al equipo gritando que no me pagan lo suficiente para hacer esto ella llamó atroz al comportamiento de alisa afirmando que lloraba cada vez que el programa se renovaba por otra temporada porque significaba más tiempo en un set tóxico número 2 richard gerd richard gerd es uno de esos actores que realmente no actúa a veces a la gente simplemente lo contratan para películas porque tiene la cara o el estilo para ello para muchos especialistas richard gerd no tenía suficiente clase para mantener o manejar su papel en la película de lord of flatbush fue elegido para protagonizar junto al propio rocky sylvester stallone y según fuentes internas estos dos no se llevaban bien su problema fue fuerte y duradero durante toda una producción hasta que finalmente llegó un punto crítico cuando un día richard estaba demasiado metido en una escena y agarró a sylvester posiblemente agredido por la persona que llamó cuando stallone le dijo que se detuviera la escena se estaba filmando en conny island y cuando los actores tomaron un descanso intentaron golpearse entre sí stallone estaba comiendo un hot dog solo en su auto pero de repente richard interrumpió para unirse a él con medio pollo chorreando mostaza a pesar de la advertencia sobre la mostaza que goteó sobre sus pantalones al más puro estilo rocky le dio un codazo a richard en la cabeza y lo arrojó fuera del auto el altercado resultó en que richard fuera despedido del proyecto número 1 dustin hoffman dustin es un hombre muy fácil de detectar no sólo es un actor sólido sino que también una cara muy específica en realidad comenzó como algo así como un villano en el segundo día de filmación de su papel más famoso en kramer versus kramer dustin decidió improvisar una escena en la que golpea a su coprotagonista meryl streep en la cara dustin hoffman pensó que sería una gran idea golpear a meryl streep meryl no sólo se sorprendió por el movimiento sino que recordó que dustin también estaba tratando de usar una táctica en ella llamada recuerdo emocional burlándose de ella sobre su difunto compañero john casali y su enfermedad de esta forma hemos llegado al final por el día de hoy gracias por acompañarnos recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer si aún no estás suscrito entonces qué esperas para hacerlo también puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido